¿Qué tal mi gente? Bueno, traigo una exclusivita, ¿vale? En este vídeo vamos a hablar tanto de la última hora porque Darlene Arrieta estuvo ayer en un programa, lo vamos a ver ahora, y el motivo por el cual Marco Garciamonte ha sido contratado por Rodolfo Sancho para defender a Daniel Sancho. Bueno, ya sabéis que esto de los juicios muchas veces también van por estrategia, y la estrategia para contratar o por contratar a Marco Garciamonte no ha sido para salvar de nada a Daniel Sancho. De hecho, como habéis dicho, estaba claro que o pena de muerte o cadena perpetua, que de ahí no se iba a mover. Es verdad que él colaboró y que por eso le han disminuido la condena, quizás también por parte de miedo a perder ese turismo, puede ser un poco empujado por el caso tan mediático, pero que realmente hay algo detrás de todo esto, ¿vale? Si os parece, vamos a dejar eso para después, esa exclusivita que tengo, y vamos a ver qué es lo que dijo ayer Darlene Arrieta en un programa especial en Telecinco. Vamos a ver qué es lo que dice. En un principio ya nos adelantó su abogado, Juan Gospina, que estaban bastante contentos con la sentencia, que no van a mitigar la pérdida, pero que se ha hecho justicia, ¿no? Sobre la sentencia de Daniel Sancho, dando voz, como no puede ser de otra manera, a las víctimas, a la familia de Edwin Arrieta. Darlene Arrieta, muy buenas noches. ¿Ha hecho la justicia tailandesa justicia con su hermano? Sí, sí. Gracias a Dios, sí. Hubo justicia, eso era lo que nosotros esperábamos, que fuera una cadena perpetua, y así el Señor nos ha concedido. Quiero que nos cuente, por favor, Darlene, cómo fue el momento en el que recibió la noticia, quién se lo contó, con quién estaba usted, dónde estaba, un momento que me imagino que me lo va a olvidar en el resto de sus días. Bueno, mira, yo soy una persona muy creyente, yo toda la semana, todo el mes de agosto, lo puse en manos de Dios, oración fuerte. Ayer fui al oratorio, no sé si allá conocen qué es un oratorio. Y, bueno, le pedí al Señor, como siempre lo hago todos los días, que se hiciera justicia, que se hiciera la voluntad de Él, y no la voluntad del hombre, que fuera Él. Y llegué a mi casa, bueno, en la noche, mis papás, pues, le dijeron que se iban a dormir tranquilitos, me fui para mi casa, y, bueno, allá oré, le dije, Señor, voy a dormir, estoy tranquila, confío en ti, estamos en tus manos, que se haga tu santa, divina y perfecta voluntad. De las ocho y media a las once y media, dormí. A las, como hizo mi celular a sonar, era Adriana, Adriana Beaine, para darme la noticia, me dijo Darlene, se hizo justicia, la muerte de Edwin no quedó impune. Tuve sentimientos encontrados, lo primero que hice fue darle gracias a Dios. Claro, es que es lo que os digo, sentimientos encontrados a veces siempre, por un lado te puedes alegrar de que se haya hecho justicia, pero por otro, no dejas de acordarte, ¿no?, de por qué se ha hecho justicia, porque quitaron a tu hermano del medio, o sea, así de claro. Es que, esto jode, esto jode familias, ¿eh? O sea, he estado muy apegado a la hermana, la sobrina no va a ver más a su tío, los padres, cuando unos padres pierden a su hijo yo creo que eso no tiene que haber, es que no hay palabras, ¿no? Porque no nos dejó en vergüenza, no nos abandonó, estuvo ahí con nosotros, nos dio la victoria, y lloré, ¿por qué lloré?, ¿por qué la muerte de mi hermano no quedó impune? ¿Por qué mis papás iban a poder tener un poquito de tranquilidad en medio de tanto dolor? Sí que es verdad que dicen los psicólogos que, bueno, la herida se cierra un poco o se empieza a cerrar cuando acaba el proceso de duelo, o sea, el proceso de duelo se acaba cuando el juicio se cierra de algún modo, que se sabe que ya no hay más, si no, pues entonces suele ser difícil, si no hay cuerpo, y si el juicio sigue abierto, la herida pues tarda más tiempo, ¿no?, en curarse. Porque mi hermano ya puede descansar en paz. Darlene, ¿cómo están sus papás? Hoy están en la casa, están encerrados, no han querido hablar con nadie, han llorado, y le han dado gracias, y gracias a Dios, porque realmente Él estuvo con nosotros desde el principio, o sea, si uno cuenta cómo sucedieron las cosas en todo esto, cómo conocimos a Juan o a Adriana, realmente las personas no van a creer, pero Dios tiene voz humana siempre en todo esto, mis papás están más tranquilos, mi mamá dice, gracias a Dios, se hizo justicia, es nunca, nunca... A ver, si os fijáis, realmente los abogados un poco también hacen de psicólogo, te tranquilizan, van a salir las cosas, vamos a intentar que salgan las cosas bien, no os preocupéis, se va a hacer justicia, o se tiene que hacer justicia, a ver, no te van a decir vamos a ganar sí o sí, porque ni aunque esté masticadito, muchas veces es como parece, pero bueno, siempre te dan, vamos a luchar, no te preocupes, y bueno, hacen un poco de psicólogo, y parece que sí, que Juan es una gran persona, que Adriana también, que se ha portado muy bien, aparte de lo profesional, también en lo personal, ¿no? Nunca mi familia quiso la pena de muerte, porque somos una familia muy creyente, solamente Dios da la vida y Dios... Eso ya lo dijeron en su momento. Entonces, en eso nos sentimos satisfechos, que eso haya sido cadena perpetua. Darlene, volveremos enseguida con usted, pero ahora vamos a saber, vamos a repasar precisamente los detalles de esa sentencia. Bueno, esto sería con respecto a Darlene Arrieta, su opinión, bueno, ya no la había adelantado, ya no la había adelantado Juan Gospina, ¿vale? Estoy liado con el móvil, primero porque me está llamando un compañero, y segundo porque tengo aquí la información que os decía al principio del vídeo, ¿vale? A ver, según me cuentan, ¿vale? Porque ha sido contratado Marcos García Monte por Rodolfo Sancho. No ha sido tanto para defender a Daniel Sancho, me dicen, sino para salvaguardar la imagen pública de Rodolfo Sancho. Como sabéis, Marcos García Monte es un abogado muy prestigioso, por lo tanto, un abogado muy caro, y según me dicen, pues bueno, sería más para salvar la carrera de Rodolfo Sancho, porque al final es verdad que Marcos García Monte lo asociamos a que es un señor que ha trabajado siempre muy bien, un señor que es muy conocido, ya no solo de manera nacional, sino internacional, y quizá para saber qué hilos ha tenido que mover durante todo este tiempo para, digamos, que su carrera no se truncara, ¿vale? Y ha sabido o ha sabido decirle o indicarle por aquí, por allí, no hagas esto, haz lo otro, cosas que a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta, porque como con él lleva desde prácticamente septiembre del año pasado, realmente no nos hemos dado cuenta, pero me imagino que ha sabido guiarle de esto sí, esto no, no haga estas declaraciones, haz el HBO, haz la entrevista, es decir, es el que le ha ido asesorando y guiando. Tema económico, eso no me ha llegado la información, yo no sé si está cobrando por ello o no, fijaros que cuando un caso se hace muy mediático, a Marco García Monte quizá también le interese, bueno, yo cobro las entrevistas a las que voy, en Antena 3 en Telecinco, me vuelvo a hacer muy mediático, que es verdad que Marco García Monte hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos en televisión de una forma recurrente como ha estado este último año, y quizá le haya venido bien para su bufete de abogado, ¿vale? Entonces, es verdad que le está costando dinero, que lo ha dicho en alguna que otra ocasión Rodolfo Sancho, que bueno, esto le va a costar bastante pasta, y bueno, evidentemente pues lo del dinero no lo sé, la verdad, eso no lo sé, pero que ha sido para salvaguardar su imagen pública y no cargarse su carrera. O sea, sí, no tanto por Daniel Sancho, porque yo sigo pensando que Cunanan hubiera conseguido lo mismo, porque Tailandia no quería una pena de muerte, porque es muy mediático el caso, y segundo, porque es verdad que él ha colaborado, con lo cual yo es que creo que aunque hubiera estado Cunanan y no hubieran tenido ni el dinero que se han gastado los portavoces de Chipirra y Balfagón y Marco Garciamonte, yo creo que de todas maneras hubiera sido igual de mediático. O sea, antes de que llegaran los tres abogados que he comentado, realmente no ha habido nada. O sea, me refiero, ya era muy mediático, yo creo que hubiera sido igual de mediático. Que ha hecho declaraciones Balfagón muy fuertes, que sí, solo lo descuartizó. Que Marco Garciamonte, sí, en tres años está en España. En fin, han hecho declaraciones que han llamado mucho la atención, ¿cierto? Pero bueno, ahí ha estado Cunanan, Rodolfo Sancho se le preguntaba, se le preguntaba al hermano, se le preguntó a la abuela de Daniel Sancho, es decir, que se le pregunta a Tokiki, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar, si puedo ampliar la información amplío, pero en un principio está la exclusiva que tengo. Me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.